Hoy les voy a mostrar las primeras impresiones de la Sony Alpha 7C y si vale la pena comprarla. Que quede bien claro, esta cámara la compré con mi dinero, de mi bolsillo y nadie me patrocina. Por lo tanto, les voy a dar una revisión honesta y sincera. No como esos youtubers a quienes le regalan la cámara y dicen que es la mejor cámara del mundo. ¡Vamos a la intro! Hola damas y caballeros y bienvenidos a Ismatech. Por experiencia personal, una cámara tiene que tener 5 características fundamentales para que ocupe un espacio en mi mochila. El precio, la calidad de vídeo y foto, la practicidad de conveniencia, la facilidad de uso y el ecosistema de accesorios. Así que vamos a ver si esta cámara cumple con dichos requisitos. Dentro del embalaje encontraríamos la Sony A7C, una batería y la correa para el cuello. Considerada la cámara full frame más pequeña y ligera del mundo, con 12,4 centímetros de largo y 7 centímetros de alto y pesando solamente 522 gramos con la batería incluida, les puedo confirmar que el cuerpo se siente tan liviano que parece de juguete comparado a las cámaras canos que utilicé a diario. Esto no quita que posea una buena construcción y ergonomía entre material plástico y aleación en magnesio. Me encanta ese nuevo look elegante de la versión retro, de color plateada en la parte superior y todo el resto de color negro, ya que la hace más atractiva y se diferencia del resto de las otras cámaras. En la parte superior encontraremos el interruptor de encendido y apagado, el obturador para fotografías, el pulsante dedicado para registración de vídeo, la rueda principal de funciones, una rueda de exposición y la zapata hotshoe para conectar el flash o el micrófono. En la parte trasera tenemos el visor electrónico OLED de un centímetro, el pulsante menú en el medio de la cámara y en la parte derecha tenemos dos ruedas, la superior para controlar la apertura y la rueda de abajo para controlar la velocidad de obturación. El resto de los pulsantes, como autoenfoque, display, ISO, tachito de basura, etc., pueden ser personalizados desde el menú principal de la cámara, donde pueden asignar la función que más les convenga según la utilización que le van a dar. Y obviamente la tan aclamada pantalla abatible táctil de 3 pulgadas, con apertura lateral que gira hasta 176 grados en horizontal y 270 grados en vertical. Bien ahí Sony, por haber escuchado finalmente a los consumidores y esperando que esta característica de la pantalla aparezca en todas las futuras cámaras que produzcan. En la parte inferior encontraremos la rosca para trípodes, ingeniosamente diseñada en el borde inferior delantero de la cámara y no central, para facilitar la apertura de la pantalla abatible. Y en la parte derecha inferior tenemos el compartimiento para la batería. Esta cámara utiliza la famosa batería NP-FZ100 de alta capacidad y con una autonomía para 740 fotos o 215 minutos de grabación video. Pasando a la parte izquierda tenemos tres compartimientos. El inferior, con salida para auriculares y monitoreo del sonido, una salida micro HDMI para conectar un monitor externo y un conector USB-C para cargar la batería. En el compartimiento central tenemos el lector de memorias SD, compatible también con las últimas cartas SDXC2. Vean aquí la diferencia entre una carta SDXC normal y una SDXC2, donde visiblemente podemos apreciar más conectores metálicos. Yo utilizo las memorias SD de la marca Lexar, con la designación V90, con velocidad de lectura de 300 Mbps y 260 Mbps de escritura, lo que es excelente para grabación de videos. El enlace para comprar esta memoria se las dejo en la descripción de este video. Y en el compartimiento superior tenemos la entrada para el micrófono. Pasando ahora a la parte delantera de la cámara, tenemos el sensor sin espejo de fotograma completo de 35 milímetros con resolución efectiva de 24,2 megapíxeles, con una velocidad de captura mecánica de 10 imágenes por segundo para fotografía. Beautiful. También posee la grabación de video en 4K a 24, 25, 30 fotogramas por segundo y la calidad Full HD a 120, 100, 60 y 50 fotogramas por segundo por si quieres hacer cámara lenta en la edición. Posee un ISO máximo de 51.200, lo que es óptimo para ambientes de poca luz o interiores. Y por último, pero no menos importante, con estabilización óptica de imagen de 5 ejes. Pasemos ahora a los puntos positivos y negativos y veamos si la Sony A7C posee las características que para mí son fundamentales a la hora de comprar una cámara. Empecemos por lo negativo. Únicamente el cuerpo de la cámara, sin ningún lente, tiene un costo de 2.100 euros aquí en Europa. Sin duda alguna, el precio es bastante elevado, porque para poder utilizarla necesitamos además un lente. Y algo versátil y económico como el Tamron 28-75 milímetros, se tiene que gastar otros 720 euros y al menos otra batería original de recambio a 75 euros. Estamos hablando de 2.900 euros para poder comenzar a utilizarla. Otro punto que para muchos puede ser fundamental es la estabilización de imagen de 5 ejes del sensor, que es excelente para fotos, pero ojo, para vídeos es otro tema. Porque si estamos estáticos haciendo tomas de vídeo moviendo únicamente los brazos de forma cuidadosa y lenta, entonces la imagen de vídeo será al límite de lo aceptable. Sí, dije aceptable. Hasta el día de la fecha, Sony nunca tuvo una buena estabilización óptica, comparado a la competencia. Y con esta cámara no hizo la diferencia. Del momento que empiezas a caminar al mismo tiempo que filmar, con movimientos de arriba hacia abajo, o como por ejemplo, para blogueros que se filman mientras se mueven, la estabilización ya no es eficiente. Como pueden observar en este ejemplo, a mano alzada con un lente de 24 milímetros de sigma. Aún si el autoenfoque en mi rostro es óptimo, el entorno y los ángulos de la imagen reflejan grandes temblores que generan una distracción para la visualización del contexto, siendo demasiado movida para mi gusto. Así que, si quieres una imagen cinematográfica o piensas hacer vlog con esta cámara, te aconsejo vivamente de conseguir un gimbal de tres ejes, lo que suma otros cientos de euros extras de gastos para tu bolsillo. Por otro lado, es importante remarcar que Sony también creó el programa gratuito de Catalyst Browse, con SteadyShot, que puede ser descargado del sitio web oficial. Esto permite grabar un vídeo desactivando completamente la estabilización óptica de la Sony A7C, y luego, utilizando este programa de postproducción, activar la estabilización digital, y con un pequeño recorte en el encuadre de la imagen, se obtiene una óptima estabilización como si el vídeo hubiese sido grabado con un gimbal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el recorte de imagen y el tiempo extra que se pierde con el programa de estabilización en la postproducción. También hay que remarcar que el visor electrónico no posee un parasol, lo que dificulta su visualización en días soleados, y no importa qué tan cerca del visor se encuentre el ojo, queda siempre un espacio que permite la entrada de luz externa. Entiendo que Sony quiso rebajar los costos al mínimo en el diseño de esta cámara, para que sea compacta, pero no le costaba nada agregar un parasol de silicona como hizo con la Sony A6400, donde se puede extraer y volver a poner fácilmente el sombrerito de visor para evitar la entrada de luz por encima del ojo cuando queremos usarla para fotografía, lo que puede resultar poco práctico para algunos de ustedes. Otro detalle que puede sonar detallista, pero que es bastante obvio para mí, que tengo manos grandes y como usuario de cámaras Canon, es que la empuñadura del cuerpo no tiene un agarre pronunciado como el que tiene la Sony A6600, que es mucho más cómodo de agarrar y más fácil de maniobrar cuando se tiene un gran lente montado. Ese pequeño detalle lo noté bastante a la hora de fotografiar y filmar una boda, lo que nunca me pasó en el pasado con mis cámaras Canon 6D, que tiene una empuñadura perfecta para manos grandes. Y el último punto, que para muchos fotógrafos profesionales es esencial, es el hecho de que le posea solamente un lector de cartas SD, y no doble para la grabación simultánea de fotos. Entiendo que un trabajo pagado, si una de las cartas SD tiene un problema y deja de funcionar, el tener un respaldo es un gran beneficio, ya que no puedes defraudar al cliente o perder la reputación porque la carta no sacó la foto de la boda, por ejemplo. Gracias a Dios, hasta el día de la fecha, nunca he tenido un problema con las cámaras que utilizo para mis trabajos profesionales, y que tienen solo un lector de cartas, como mis dos Canon 6D en los últimos 8 años, y la Sony A6400 con la cual estoy grabando este video. Pero bueno, del momento que la carta SD me da cualquier tipo de problema de lectura o que la carta plástica comienza a romperse en lo más mínimo por el uso cotidiano, la cambio sin necesitar por una nueva. Ahora pasamos a los puntos positivos. La avanzada tecnología que lleva dentro de esta cámara compensa un poco el precio, ya que todas estas funciones de inteligencia artificial se aplican sea para las fotos que para los videos. Como un eficaz enfoque automático y de seguimiento constante 4D, con un total de 693 puntos de autoenfoque, que cubren el 93% del área y con foco en los ojos en tiempo real para personas y animales. Funciona incluso si el sujeto lleva gafas de sol. En mi experiencia pasada con otras cámaras para retratos de personas o animales, cuando no había este tipo de tecnología en los ojos, varias fotos salían desenfocadas, ya que el enfoque agarraba primero lo que estaba más cerca del lente, como por ejemplo los cabellos, la nariz del perro, un sombrero, un cigarrillo en boca, una mano, etc. dejando apenas menos nítido los ojos o el rostro del sujeto. Por otro lado, es una cámara ultra compacta, con un sensor de fotograma completo resistente al polvo y a la humedad. Posee un sensor con un amplio rango dinámico de 15 pasos, con una calidad de 6K comprimida en 4K, lo que hace que la imagen sea ultra nítida. Un práctico monitor LCD de ángulo variable para selfies, tomas altas o bajas a ras del piso y con enfoque tactil. Esto es excelente para blogueros, selfies y útil para tomas con ángulos difíciles, sea en fotografía que en el vídeo. También posee una batería de alta capacidad, compatible también con las cámaras Alpha 7 III o la Alpha 6600 y la conveniencia de poder conectar la cámara a una batería externa y cargarla mientras la utilizamos o cuando estamos fuera de la casa sin acceso a una toma de corriente eléctrica. Para esto, solo se necesita un cable USB tipo C para la conexión entre ambos. Otro punto positivo es que posee varios perfiles de imagen como S-Log y HLG que permiten capturar un amplio rango dinámico para revelar más detalles en las sombras y luces en postproducción. También aparece el formato de compresión de vídeo XA-VC-S en H.2664 que es fácil de editar en postproducción sin necesidad de proxys. También de mencionar que esta cámara graba con colores más reales y naturales comparado a las cámaras anteriores como la Sony A7 III o las series de Sony A6600. Tiene también la famosa montura E de Sony compatible con lentes full frame y APS-C gracias a la función dentro del menú que te permitirá adaptar lentes para sensores recortados en esta cámara de formato completo. Y como si fuera poco la conectividad Wi-Fi y Bluetooth que permiten la captura remota de dispositivos móviles y PC para selfies o para transferencias rápidas de fotos y vídeos al dispositivo móvil para subir en las redes sociales. Vamos a la conclusión final y para quién aconsejaría esta cámara. Siendo una cámara compacta y ligera con una excelente autonomía de la batería con una pantalla abatible para verse a sí mismo con una calidad de vídeo excelente con el mejor autoenfoque del mercado hoy en día polivalente también en fotografía gracias a la estabilización de imagen de cinco ejes y con un sensor de formato completo la Sony A7C la recomendaría para un vlogger o una persona que se dedica a la videografía ya que ofrece una gran calidad de imagen ultra nítida también óptima como cámara híbrida para las fotos la he probado en un matrimonio y el autoenfoque en los ojos es sorprendente al igual que la calidad de imagen eso sí aconsejo vivamente comprar un estabilizador compacto de tres ejes para sacar el mejor potencial en el vídeo y más si es para un trabajo profesional ahora si lo que necesitas es una cámara híbrida con una excelente estabilización sin gimbal si necesitas dos lectores de memorias SD para tus trabajos profesionales y si eres de los que utilizan mucho el visor electrónico u óptico para la fotografía profesional entonces no te la aconsejo mejor irse por la Canon R6 o esperar a que fabriquen la Sony A74 si en cambio lo que necesitas es una cámara para grabar únicamente tus vídeos de YouTube también te la desaconsejo porque por un tercio del precio de la Sony Alpha 7C te puedes comprar la Sony Alpha 6400 con la que estoy utilizando en este momento para grabar este vídeo que es una cámara de sensor recortado APCC con la calidad de vídeo de 6K comprimida a 4K con un lente Sigma de 16 milímetros y con una apertura de 1.4 lo que es súper luminoso para filmar en interiores sus puntos negativos son que no tiene estabilización óptica y las baterías duran sólo 45 a 50 minutos y si están buscando un punto medio entre la Alpha 6400 y la A7C les aconsejo directamente de comprar la Alpha 6600 porque te ahorrarías mil euros y tendrías una cámara con un sensor recortado APCC más un lente Sigma de 16 milímetros con una apertura de 1.4 pero con todas las características que posee la A7C incluida la batería de alta capacidad el estabilizador de imagen de 5 ejes el óptimo autoenfoque al ojo para vídeo y fotografía e incluso una mejor empenadura de agarre de la cámara bueno damas y caballeros espero que este vídeo les haya sido útil por favor recuerden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse las últimas novedades en tecnología muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!